¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 Horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Familia de Ventana al Mundo 24 Horas, excelentes noticias en estas horas de la mañana, noticias para que estés informado en todo momento. Bienvenido a este su canal, nuestro canal, el canal de todos, siempre al alcance de tu mano, para que estés informado en todo momento. Mi familia, yo quiero hacer un llamado a todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Y es que, ¿qué es? La noticia del último día, de los últimos días, ha sido la incautación de 81 vehículos, valorados en más de 3.2 millones de dólares, que iban a ser traídos para el régimen y para todo su grupito de esbirros, para seguir delinquiendo y para seguir votando dinero, que realmente lo necesita la salud, los médicos, lo necesita el pueblo venezolano, lo necesita mi Venezuela. Esa es la noticia, y yo la vi el día de ayer, en horas del mediodía, si quieres verla con más amplitud, puedes buscarla en la descripción del video, está bastante clara, corta, pero clara, y está al momento de lo que estaba pasando. Está en la descripción en relacionados, el primer video, es el que está ahí, para que puedas ver la información más adelante. Familia, mi llamado es a todo el pueblo venezolano. Esperanza, calma, todos los días vemos noticias fantabulosas, por colocarlo en ese término. Ayer leía unas noticias sobre que el presidente Guaidó no estaba preparado para unas elecciones. ¿Qué es eso? Obvio, él no está preparado para ninguna elección, porque él no va para ninguna elección. ¿Qué pasa con los medios informativos que están desviando la información? Hay que tener mucho cuidado con los medios informativos. Aparte de que no pueden haber elecciones, como siempre lo hemos dicho, eso es imposible que hayan con un gobierno ilegítimo y un CNE vendido por un TCJ comprado. En esos términos, no se puede. Esta incautación, volviendo al tema anterior que le hicieron a los chavistas maduristas, fue un duro golpe, y un golpe que nos alegra, que es muy positivo que haya pasado. Por ahí, pues, no es solo la fuerte situación que vive Venezuela, que cada vez aumenta más y aumenta con este nuevo virus, con esta nueva locura que hay en el mundo, sino que hay que ver y hay que estar muy claros que esto es culpa de esta proliferación que está aconteciendo, de esta cantidad que están aumentando, culpa de la mala gerencia de un gobierno. Culpa de que esto que está pasando es por falta de insumos médicos. No solo son problemas para los venezolanos, son problemas directamente para el narco régimen, que ya hay varios confirmados dentro de ellos, que tienen esta famosa situación que está aconteciendo en el mundo. Familia es duro, es triste, ver como el ejército arremete, la afán arremete contra el pueblo venezolano. Mientras ellos sí siguen haciendo fiestas y se siguen multiplicando en esa nueva situación que está aconteciendo en el mundo, y para ellos sí normal, para ellos sí nada del otro mundo, nada está pasando. Yo quiero que tomemos conciencia, Venezuela debe haber un cambio, y debe haber un cambio radical. Debe empezar el cambio por nuestras mentes, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar todo, absolutamente todo, pero sobre todo cambiar a esos que están montados en miraflores, cometiendo errores todos los días, errores constantes y sonantes, no podemos permitir más eso. Mi llamado es a la resistencia, mi llamado es a la comunidad internacional, mi llamado es a la intervención militar, mi llamado es a nuestros venezolanos, que están dentro y fuera, que estamos dentro y fuera de Venezuela, para que tomemos las acciones necesarias. Ahorita es una fuerte situación, pero Venezuela, esto cae, porque tendría que venir ayuda internacional. Y señor Guaidó, nosotros sabemos que ni por un momento usted ha pensado en elecciones, pero debe pensar solo en una cosa, la liberación de Venezuela, en activarse y moverse, porque debe darse ya. Si te gustó la información, dale like, comparte, multiplica, extiende, suscríbete, déjame tus comentarios y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.